Ay, mi corazón, mas mi amor no tiene problema, no, no. Seguimos divirtiéndonos, faltan apenas 15 minutos. Dale, por favor, comienza a comunicarte, 422-828-421-361. No podemos perder tiempo, eh. 15 minutos pasan rapidísimo. Y acordate que el viernes hacemos el sorteo, el sorteo por aquellos que se aproximaron bastante y tienen su regalo de sorpresa, ¿sí? El consuelo y los que acertaron la cantidad de corchos, ahí van a llevarse muy lindos premios. Y no es el último programa, el programa continúa, solo que hacemos un sorteo mensual y este viernes ya corresponde el primero. Vamos a continuar con mucha diversión, ¿sí? Estamos hasta las 6, dale, dale, recordá, recordá eso que hasta las 6, todos los días, acá en la Televisión Pública Política. Hola. Hola. ¿Quién habla? Victoria. Victoria, te conozco, me parece. ¿Cuántas veces? ¿No llamaste vos? ¿Es la primera vez que llamás? No. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Llamaste, ah, es otra vez, llamaste ayer. Hoy no, llamaste ayer. Ah, ahora sí, ¿viste? Me parecía conocida. Bueno, Vicky, este, ¿querés jugar conmigo? Dale. ¿Sí? ¿Jugamos a los dados? Dale. ¿Y a quién le jugamos en contra? ¿A Cintia o a Mirta? A Mirta. A Mirta, que es muy mala jugando a los dados, muy mala. Vamos a ver, Mirta, siga por acá. Qué buena fama que te hacen. Te voy a decir una cosa. Hola, Vicky. ¿Cómo vas? Bien. ¿Querés ganar, Vicky? Sí. Qué pena, Vicky, tendrías que haberme elegido, pero no importa. Ah. Dale, dale, dale. No vas a tener fortuna. Tire usted, tire usted. Dos puntos. ¿Te parece? No, se va a chocar mucho. ¿Tenés ganas de comer rico esta noche? Sí. Bueno, te vas a ganar un premio de parrilla Patagonia Delivery, ¿eh? Que está acá, muy cerquita del canal, para ir a buscar la parrilla. Esa noche, mañana, cuando quieras. Dale, vamos. ¿Juntos? Ya lo declaró, dijo, vas a ganarte. A la una, a las dos, a las tres. Dale. Ay, no te la puedo creer. Capaz que me lo como yo, lo de parrilla. Me hace las cosas tan difíciles. ¿Por qué me hace las cosas difíciles? Te hago bullying. Tenemos que superar el 5, ¿eh? Acoso, compañerín. Le hago. Tenemos que superar. Ahí va. Mirá que ahora estamos, ¿eh? Con... No, no te la puedo creer. Perdón, Victoria. ¿Podés volver a llamar al 421-361-422-828? Sí. Dale, para jugar con nosotros. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Te aburrís? ¿Qué haces a la tarde, de 5 a 6 de la tarde, si no estamos nosotros al aire? ¿Te aburrís? Vale, llámanos. Nada. Perdón, Vicky. No pasa nada. Gracias por estar. Mirá cómo te pongo los brazos. Dale, Vicky. Seguí llamando al 421-361-422-828 y volví a jugar con nosotros. Te podés llevar más premios. Dale. Vos vas a poder ganar, seguramente. Si juegas conmigo, la próxima. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? María Elena. Hola, María Elena. ¿Cuántos años tenés, María Elena? Ay, ¿es necesario? No, pero inventate algo. Es mucho. ¿Cuántos años te gustaría tener? 45 tengo. Ah, bueno. Es una piba. Elena, por favor. Bueno, Mari, ¿qué te parece que jugamos a los corchos? Dale. ¿Jugamos con Pablo o con Mirta? Con Mirta. Sí, claro. Sí, claro. Me conviene. A los dados no, chicos, pero a los corchos pueden ganar ustedes, ¿eh? Mirá, no vas a hacer que el destino no te fue una mala pasada, María Elena. Ay, va, Elena. Vamos a ver. Empezamos. Te pusiste ese vermellón en los labios, mirá. Ay, me puso Mari. Te puso Mari, por supuesto. Bueno, no, hoy Mari no nos peinó, para así estamos, ¿no? Tendríamos que haber pasado por bogue y habernos peinado, porque vos te vas a ganar un premio de bogue. Ay, qué lindo. ¿Te gusta? Dale. No, por favor. Bueno, capaz que me pasa hoy. ¿Qué te pasa hoy? Capaz que voy yo. Hoy vino con todas las luces, vino. Vino re mala hoy. Ahí tenés. Bueno, ahí tenés este empate. Muy bien. Vamos de nuevo, ¿eh? Bueno, María Elena, te tenés que llevar el premio de bogue, ¿eh? Dale. Vamos, vine, esperate que María Elena se lleva el premio. Uy, chicos. Tenemos un día miércoles medio raro hoy, ¿no? Sí, rarísima. Será la presión atmosférica, che, ustedes lo adivinan hoy. Al, 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 al. Yo no tengo más corchos. A ver. Bueno, vamos a ver el empate. ¿Uno, uno? O dos, dos. Dos, dos, dos. Vamos a darle la oportunidad a María Elena. ¿Cómo estamos? El tiempo, producción, tenemos un ratito para darle la oportunidad. Elena. Sí, por favor. María Elena, escúchame una cosa. ¿A qué te dedicas? No le pregunte. Y a mí me gusta saber de la gente. ¿A qué te dedicas? Soy maestra. Ay, qué lindo. Me encanta cuando las señas ganan. Menos mal, Mierda. Vamos, María Elena, ya ganaste. Ya ganaste. No, te falta uno. Qué bueno. Bueno, bueno. Dale, dale, dale. Ahí está. Vamos, María Elena. Te llevaste el premio de Bogué. Ay, buenísimo. ¿Tenés que venía a jugar bienes, María Elena? ¿Te animás? Sí, creo que sí. Y si no manda un representante, nosotros no nos ofendemos. Bueno. Mira que de los lindos premios hoy te dije que se agregó Silke. Sí, hoy hasta las 21 horas lo puedes venir a buscar y si no mañana a partir de las 11 y media de la mañana la producción en persona te va a entregar los premios. Y tenemos premios de Silke el viernes, que decía Mierda están re lindos. Así que venía a jugar con nosotros, María Elena. Te mandamos un beso. Bueno, Mierda está re linda. Chau, chau. Gracias. Bueno, nos vamos a un cortecito rapidito, rapidito con este clip musical y ya volvemos. Dale, volvamos. Mierda está re lindos. Mierda está re lindos. Mierda está re lindos. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías, seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Donde yo contigo quisiera estar